Muy buenos días, estimados audiencia de nuestra feria Yo Constructor, mi nombre es Mauricio Nieto, gerente general de Columbia Tools, principales importadores de líneas especializadas para la pintura, representantes exclusivos de la línea Goya y líneas células, de la herramientas, las principales herramientas que manejamos nosotros, herramientas confiables y por qué hacer una herramienta buena para ustedes. Los invito a nuestra charla y si tienen alguna novedad y preguntas, con muchísimo gusto las responderemos. Bienvenidos a nuestra charla. Nuestras herramientas, por su título, son herramientas confiables. ¿Qué es una herramienta confiable? Son herramientas que tienen la capacidad de desempeñar una función requerida en condiciones establecidas durante un periodo de tiempo determinado. Nosotros brindamos confianza y seguridad al usuario que utiliza nuestras herramientas. Eso es confiabilidad. Eso es lo que ofrece nuestra empresa Columbia Tools. ¿Quién es Columbia Tools? ¿Qué es Columbia Tools? Columbia Tools es el principal importador de brochas y rodillos Goya. Somos marca exclusiva de Goya. Goya es una marca colombiana que lleva muchísimos años de tradición. Somos importadores y distribuidores exclusivos de la línea Celux. Celux es una empresa colombiana también que lleva más de 70 años de producción y es líder en la fabricación de cintas, masking tape y adhesivos. Somos importadores y distribuidores para todo el Perú de la línea de herramientas agrícolas Heragro. También somos importadores y distribuidores a nivel nacional de la línea de lijas y abrasivos Abracol. Son las líneas que representamos e importamos en este momento para el Perú. Nosotros a nivel de distribución comercializamos también líneas importantes colombianas acá en el Perú. Son la línea de PCP, son válvulas. Lo que son la línea de reguladores Home Car, que son especializados para gas o gasodomésticos. Estamos manejando también lo que son la línea de iluminación Provelco y la línea para baños y agua, lo que es la línea de Gricol. Son marcas colombianas que generan confianza y confiabilidad a todos los productos que distribuye nuestra compañía Colombia Tools de una manera constante, de una manera que generamos garantía, generamos calidad para todos los productos que comercializamos a nivel nacional. Nuestra marca lleva más de cuatro años posicionando productos aquí en el Perú. Son productos de calidad y de garantía para todos los usuarios. Colombia Tools, como les comentaba, es un equipo comercial fuerte. Nosotros manejamos información a nivel nacional de nuestras herramientas. También contribuimos al desarrollo del Perú con herramientas confiables y con productos de garantía que nos permitan mayor calidad para todos nuestros usuarios, para todos nuestros distribuidores y para todos los maestros que utilizan nuestras herramientas. Vamos a hablar puntualmente de la calidad de los productos que estamos manejando. Nosotros manejamos Goya. Goya es una marca colombiana, como les comentaba, que fabrica productos especializados para la pintura y acabados. Dentro de ellos tenemos nuestra llana o nuestra plancha de tarrajeo. Una plancha de tarrajeo especialmente diseñada para maestros que les gusta la calidad. Esta plancha trae unos huequitos, como ustedes pueden observar, que nos permiten tener una confiabilidad y un óptimo desempeño del producto. No quiero hablarles tanto del producto, sino que quiero el que se vea en vivo y en directo cómo funciona nuestra plancha. Porque una cosa es editar un video y otra cosa es hacer un video casual donde los maestros utilizan nuestros productos como los enseñamos a continuación. Estamos aquí tarrajeando una pared normal, pero miren cómo absorbe nuestra plancha el cemento y cómo lo envuelve quitando las rayas y las deformidades de la pared en un momento y en una rapidez absurda. O sea, es un proceso totalmente liviano y práctico que nos permite avanzar rápidamente y obviamente sin matarme en mi brazo. Porque ustedes saben cómo cansa la planchita de tres kilos de madera, ¿no? Luego de que nosotros tarrajeamos una pared tenemos que afinarla, tenemos que fraguarla, sacarle la agüita a la pared para poder que se nos vaya preparando para proceder a pintarla. Y ahí en Goya estamos manejando lo que es una plancha de afinamiento, una plancha blanca de plástico. Eso está elaborado en polipropileno de alto impacto. Lo que es especial para traguar o lo que llaman comúnmente los maestros sacar la leche. Eso que ustedes ven ahí en vivo y en directo es lo que jala, jala la información del agua para poder contribuirnos en un muy buen desarrollo de nuestro producto. Después de que tengo mi pared lista, tengo que empezar a proceder cómo la vamos a empastar. Ahí tenemos nuestras planchas en acero inoxidable. Las mejores planchas que tenemos en este momento son planchas electrosoldadas que generan una dureza y generan una garantía del producto frente a la calidad que estamos buscando. Nosotros como maestros lo que necesitamos es que nuestra plancha no se desprenda. Por eso nuestras planchas no vienen pegadas, nuestras planchas vienen soldadas. Las presentamos en cuatro, cuatro tamaños. Estos cuatro tamaños nos permiten trabajar desde un empaste con nuestra plancha tradicional o si vamos a manejar unos microcementos o si vamos a manejar una parte especial de estucos venecianos. O si vamos a manejar hoy en día lo que son nuestras mesas o nuestros pisos en epóxicos o todo lo que se está viendo hoy en día en estructuración de epóxicos. Entonces nuestras planchas de acero inoxidable es un producto que ha tenido muy buena aceptación y ha tenido una garantía absoluta. Ustedes pueden observar que nuestras planchas vienen contramarcadas en su base, en su estructura y vienen con un mango de madera ergonómico que les permite tener una muy buena aplicación. Pero si nosotros estamos trabajando, mire cómo funciona una planchita normal como la nuestra. Es una plancha que tiene muy buen desempeño, muy buen performance y aparte de eso pues tiene una muy buena función y con la garantía de nuestros productos. Son herramientas totalmente confiables y de garantía. Nosotros aquí en Perú no vivimos a manejar lo que corresponde un tiempo corto. Nosotros tenemos permanencia aquí en Perú. Entonces me hacen una pregunta que para trabajos con cementos premezclados, ¿qué se puede manejar? Nosotros todas las planchas son según la utilización del maestro, según el gusto. Por eso nuestras planchas traen la punta redondeada para poder que no te vayan a rayar en el momento de hacer el trabajo. Entonces, normalmente cuando vamos a trabajar microcementos o vamos a trabajar trabajos con abundancia, con epóxicos, lo que se recomienda son las redondeadas. Ya sea la triangular grande o la mediana o la pequeña que estructuramos. Nuestras planchas las pueden conseguir a nivel nacional. Estamos ubicados en la feria. Nosotros tenemos hoy en día, si ustedes entran a nuestro stand, el chat de nuestro equipo comercial, pueden solicitar los productos para que tengan esa opción de adquirirlos a precio de feria. Las distribuidoras que estamos manejando encuentran nuestros productos, nuestras planchas las consiguen a nivel nacional. Estas planchas las consiguen en las principales ferreterías y estamos cubriendo un amplio desempeño a nivel nacional. O simplemente usted, amigo ferretero o usted, maestro o persona que requiera nuestros productos, puede ingresar a nuestra página de Yo Constructor, a nuestra presentación de Goya. Y ahí contactarnos a través del equipo comercial y pueden entablar una dinámica más asequible para adquirir nuestras líneas de productos. Luego de que nuestro producto está empastado, entramos nosotros a visualizar lo que es la pintura. Entonces, ahí nosotros presentamos una brocha espectacular. Este es un producto nuevo. Es nuestra brocha sintética Bruch. Nuestra brocha Bruch fue diseñada especialmente para trabajo liviano, trabajo económico, pero con una garantía. Es un producto de muy buena calidad. Nuestras marcas y nuestros productos son de calidad, traen beneficios para todos los maestros que lo utilizamos. Que un producto tenga buen precio debe tener muy buena calidad y, aparte de eso, la garantía que brinda Colombia Tools. Esto no lo digo yo. Esto lo dicen los maestros. Los maestros que hemos trabajado en ferias. Tú mire la calidad de la brocha cuando usted va a trabajar. Ese recorte tan lindo que está haciendo ese producto, eso no lo hace cualquier brocha. No se te abre, no se te hincha. Es una brocha que te permite tener maniobrabilidad y muy buen desempeño. Es la brocha roja, la brocha de Goya. Miren esa versatilidad que maneja nuestro producto. Tiene muy buen llenado y, aparte de eso, muy pocas brochas pueden hacer estos recortes. Miren esa belleza. Esos encurvados son garantía absoluta de la calidad del producto que está manejando. Entonces, esa es la calidad que nosotros ofrecemos. Son productos confiables que le permiten al maestro y le permiten al usuario tener calidad ante todo. Porque la garantía no solamente se dice, sino que se demuestra. Y por eso nosotros nos hemos tomado el trabajo de que todas nuestras presentaciones y sustentaciones de la marca Goya se hacen en vivo y en directo. Y sin filtros. Esto es en vivo y en directo. Luego de tener la brocha liviana que les acabo de mostrar, nuestra línea brush, manejamos nuestra brocha Zafira. Es una brocha sintética también. Esta brocha no está elaborada en nylon. Está elaborada en filamentos PET. El cual me permite tener menos rayas y el cual nos permite tener una confiabilidad muy buena en el desempeño de nuestro producto. Tiene un llenado o un cardia muy bueno. Tiene bastante filamentos. Y aparte de eso, el producto no te desprende fibras en la pared. No te sale una sola fibra. Que ustedes saben, maestros, que lo difícil que es que se le caiga una fibrita en la pared. Y después para quitarla lo difícil que es. Nuestro desempeño en esta brocha Zafira PET es espectacular. Es un llenado impresionante y un rendimiento. Es muy liviana. Y aparte de eso, tiene una muy buena funcionabilidad como ustedes pueden observar en el video. No se abre. Estas brochas por ser en PET tienen un desempeño tan grande que son muy resistentes a los solventes. Al ser en PET, usted puede dejar esta brocha 30 días en tines. Es garantizado y no le pasa absolutamente nada. Entonces, esta brocha, como ustedes pueden ver en el video, se tiene en este momento a nivel nacional. Ustedes la pueden conseguir en las principales ferreterías y los principales matizadores para poder adquirir. Es la brocha amarilla o la Zafira PET. Es sintética. Mira, no se le abre para nada. Y el llenado ni se diga. Mira eso, maestros. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos en este momento en el mercado nacional. Nuestra calidad y confiabilidad. Por eso nuestro slogan, herramientas confiables, le permiten a ustedes tener garantía de un producto que les deja un óptimo y un excelente acabado. Si les ha gustado lo que les he mostrado, mejor dicho, esta brocha les va a encantar, porque esta es la mejor brocha que tenemos nosotros y es la mejor brocha que existe en este momento. Esta brocha es sintética también, está elaborada en PET, pero con una gran ventaja. Esta brocha tiene las puntitas un poco arquilladitas, o sea, son puntitas que se abren. Eso les da un acabado tipo pistola, un acabado espectacular. Pero más que el acabado lo que hace es un desempeño que no lo voy a decir. Se lo va a decir este señor acá en la demostración. Eso es en vivo y en directo, señores. Aquí no se improvisa nada. La parte de calidad, la edad es el producto, la garantía que ustedes pueden tener. Si usted es un maestro de finura, si usted quiere una pared muy bien, muy fina, de un acabado espectacular, utilice nuestra brocha Arte. Mira esa belleza de recortes. Eso no lo hace cualquier brocha. Las brochas Arte son brochas totalmente diseñadas para calidad. Obviamente, garantizadas por Columbia Tools y con un precio justo. Mira esa belleza de trazos. Me están preguntando qué brocha recomiendo para pintar una reja. La pintura aceitosa malogra. Efectivamente. La pintura en aceite y las pinturas en epóxicos son de alta resistencia. Malogran los materiales sintéticos. A eso, ahorita les voy a demostrar, se utilizan las brochas en cerda natural. Nosotros presentamos brochas en cerda natural también. Una brocha no le sirve para todo. Nosotros ya hemos visto en este momento tres brochas especiales para pared. Tres brochas de muy buena calidad. Bueno, aquí presentamos nuestra brocha Bruch. Es la línea en cerda natural para las preguntas que me estaban haciendo. La línea en cerda natural es especial para barnices, para epóxicos, para pinturas a base de aceite. Son brochas especiales para esos trabajos fuertes que me pregunta la señora Marcia. Entonces, bajo esas condiciones y bajo esa calidad, nuestra línea Bruch es especial. No solamente la utilizan también para la pintura, también por su calidad. La están utilizando en diversas situaciones como las manualidades, para pegamentos. Las utilizan inclusive, las hemos visto también utilizándolas para la cocina. Entonces, hay muchos usos para la cerda natural. Que lo natural es más fino que lo sintético. Luego que yo ya he pintado mis recortes, ya he hecho mis recortes, ya he hecho todo lo que corresponde, llega el momento del rodillo. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a brillar mucho más. Porque los rodillos tienen que tener una calidad que me permita que mi pintura tenga su lucidez, tal cual como la hemos diseñado. Entonces, ¿a qué me refiero? Si usted va a meter una pintura muy fina, debe tener un rodillo muy fino. A eso nosotros ofrecemos diversos tipos de rodillo. Entonces, tenemos los mejores rodillos antigota, que están elaborados en fibras higroscópicas. Nuestros rodillos son en hilo. ¿Qué es el rodillo en hilo? Es un producto que elabora Goya en Colombia, donde se teje el rodillo y el cual evita que le suelte fibras. Es más molesto que un rodillo me suelte una fibra en la pared. Y máxime si estoy aplicando un satinado. Me logro todo mi trabajo. Para eso nosotros ofrecemos rodillos especializados para todo tipo de paredes. Un solo rodillo no me sirve para todo. Nosotros presentamos varias alternativas de rodillos. Dentro de las cuales, pues tenemos los rodillos antigota. Son rodillos que nos presentan un rendimiento mayor y no nos sueltan fibras. Y les voy a demostrar cómo no nos suelta fibra a un rodillo. Ustedes cogen un rodillo, lo amarramos con cinta, como podemos ver en el video. Un rodillo de peluche. Y suéltele, 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 suéltele. Y miren cómo funciona. Miren cómo funciona. Vemos ahí unos pelitos que arroja la cinta, porque los rodillos de peluche o los rodillos de felpa no son tejidos, no son fibras tejidas, sino que sueltan. Lo mismo pasa con algunos rodillos de microfibras. Entonces, nuestra fibra en hilo hidroscópico, que es fibra tejida, no le va a soltar un solo filamento a la pared. Pero no solamente sirve para eso, sino que evitan el goteo, que tienen un verdadero absorbe. Absorben demasiado para evitar el antigota. Entonces, nosotros manejamos el antigoteo. Los rodillos Goya evitan que suelten o salpiquen las paredes. Esos son rodillos que usted puede pintar hasta con un terno. Entonces, ahí permito que se pueda trabajar toda la información de los rodillos antigota de Goya. Pero no solamente viene eso, sino que también son rodillos que tienen un rendimiento mayor. Miren este video. ¿Cómo hacemos un comparativo entre un rodillo tradicional y el rodillo antigota de Goya? Nosotros tenemos varias presentaciones de rodillos antigoteo. Entonces, todos son en hilo, el cual genera mucha absorción y un mayor rendimiento. Si es mayor rendimiento, ¿qué va a suceder? Yo como maestro voy a tener más economía porque voy a acabar mucho más rápido con calidad. Por eso nuestras herramientas son confiables. Garantía y confiabilidad son los productos que ofrece nuestra marca Colombia Tools, su línea Goya. Cuando miramos los rodillos antigoteo, presentamos el mejor rodillo, nuestra línea Polimax. Es un rodillo elaborado en fibras higroscópicas, en hilo, y al cual tenemos que manejar el proceso para que no salpique y nos dé un acabado muy fino. Ese es un rodillo con una altura de 12 milímetros, el cual permita que haya un salpique menor y un burbujeo muy mínimo, el cual genera un muy buen desempeño. Me hacía una pregunta, señor Milton. ¿Qué rodillo se puede usar para la resina epóxica? Vemos el rodillo epóxico. Tenemos tres presentaciones de rodillo. Rodillo epóxico de 3 pulgadas, de 9 pulgadas y de 12 pulgadas. Es un rodillo que le deja cero burbujas para la utilización de resinas. Y segundo, para la utilización de procesos de acabados ultrafinos, utiliza el rodillo epóxico también de 7 milímetros. Esas son garantías de los productos que he estado manejando. Los rodillos tienen un excelente rodamiento. Si nosotros miramos este video, el cero salpique es importante para un trabajo. Estas son demostraciones que nosotros hacemos en las ferias. Hoy en día nos ha tocado hacer una demostración técnica, virtual. Pero la belleza y el comportamiento de los rodillos son para vivirlos en vivo y en directo. Donde ustedes se pueden visualizar la calidad y la garantía de los productos que son de nuestra línea Goya. Entonces, son productos que dejan excelente acabado y un proceso impecable. Yo puedo pintar hasta con un terno. Mi rodillo es antigoteo. Luego de nuestro rodillo polimax, presentamos nuestro rodillo ítalo. Nuestro rodillo ítalo es también elaborado en fibras higroscópicas. Es en hilo, que genera un desempeño importante. Igual que nuestro rodillo aguamarina, que son especiales para trabajos pesados. También manejamos rodillos para líneas livianas. Estamos viendo rodillos premium, acabados finos. También manejamos rodillos para base, para inicio. Son rodillos económicos, como es el brincolaje y el deco. También manejamos una línea especial de lana natural. Es el rodillo polilana. Hay maestros que les gusta todavía trabajar con el peluche, pero nosotros ofrecemos una garantía especial porque el nuestro es en lana natural. Entonces, eso nos genera un mejor impacto y un mejor desarrollo en la calidad según el trabajo que voy a ejecutar. Si quiero un trabajo premium de calidad, utilizo el rodillo epóxico, utilizo el rodillo polimax, utilizo el rodillo ítalo. Yo voy a trabajar un trabajo medio de felpa alta, como son estos rodillos brincolaje o el deco. También tengo una economía muy buena porque son los rodillos de línea económica. El rodillo tiene un performance o un desarrollo muy importante en la funcionalidad del rodillo. ¿Qué pasa con los rodillos? Hay rodillos que yo necesito que sean rodillos de diferentes tamaños. Me hacía la pregunta una señora sobre para pintar rejas. Vamos a pintarla con una brocha en sarta natural, que es nuestra línea bruche. Pero también podemos pintar con nuestros rodillos junior, que son en hilo y son en tigoteo. Vienen desde una y media pulgada hasta seis pulgadas. Pero no solamente me sirven para pintar, me sirven para resinas también y también me sirven para la utilización de lo que son las fibras de vidrio. Entonces, los figureros utilizan mucho el rodillo de seis pulgadas nuestro, junior. También las personas que utilizan brincolajes o las personas que utilizan litografías o las personas que utilizan utilización de pegamentos, colbones o egas, podemos utilizar este tipo de rodillos para diversos usos y también para pintar. Entonces, nosotros hemos elaborado varios murales y los muralistas les han encantado nuestro rodillo porque es muy fácil la utilización de las diversas técnicas y los diversos tamaños para pintar unos murales muy lindos. Entonces, a eso sirve nuestro rodillo junior. Múltiples usos van desde una y media pulgada hasta seis pulgadas. Luego tenemos el mejor rodillo de esponja, que a veces tengo una pared tan irregular, necesito un rodillo de mayor altura que penetre todo. Entonces, para eso utilizamos el rodillo de esponja de Goya. Pero, maestros, cuando yo estoy pintando, hay unas burbujitas que me salen. Resulta que nuestro rodillo de esponja le mata esas burbujas. Y yo se lo paso al seco sin nada de pintura. Después de que pase mi rodillo antigoteo, esas burbujitas van a desaparecer con mi esponja. Va a quedar una pared impecable. Estoy utilizando un satinado, satinado con una pintura muy exigente. Cualquiera no la puede utilizar. Entonces, utilizo primero mi rodillo epóxico. Lo paso. Después mato esas burbujitas que probablemente me hayan quedado con mi rodillo de esponja seco. Mundialmente conocido es nuestro rodillo de Goya. Eso nos permite tener un desarrollo muy importante en nuestra línea. Maestros, yo les comento a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Un solo rodillo nos sirve para todo. Nosotros somos especialistas en brochas y en rodillos. Eso y esa fortaleza lleva que tenemos diversos rodillos para diferentes tipos de uso. En este orden estamos presentando nuestro rodillo de textura. Hoy en día hay que hacer cosas diferentes. Hay que utilizar texturados. Para eso tenemos nuestra textura. Es un rodillo de textura que viene en 3 pulgadas y en 9 pulgadas. Pero también la belleza es el acabado que nos brinda. Eso es en vivo y en directo. Generamos un empaste o generamos una muy buena utilización de textura. Y pasamos nuestro rodillo texturador. Y en eso nos va cambiando el proceso de nuestra pared. No solamente manejamos el rodillo de textura en PVC, que es una textura rígida. También manejamos en textura en esponja. Un rodillo especial nos brinda un acabado más fino, más graneadito, un acabado más especial. La garantía de Goya. La confianza de que los productos que nosotros ofrecemos son de calidad y de mejor garantía y rendimiento. Entonces, ahí es donde trabajamos nosotros el proceso de nuestra línea Goya. Entonces, ese es nuestro esquema y ahí vamos trabajando el producto. Luego manejamos el rodillo de textura media. Es muy especial, también muy similar al proceso que estamos visualizando. Pero también quiero comentarles que somos especialistas en la fabricación de espátulas. Manejamos espátulas desde una pulgada hasta seis pulgadas. El acero carbono y el acero inoxidable. Son flejes que van inyectados sobre el mango, lo cual no se le va a despegar. Una cosa es que yo utilizo un fleje de madera y otra cosa es un fleje con mango plástico como el nuestro. Nosotros garantizamos que no se despega, que va inyectado sobre el mismo fleje. Cosa que no sucede con la madera. Entonces, cuando yo estoy trabajando, necesito proteger mis manos. ¿Cierto? ¿Protego mis manos con qué? Con los guantes Goya. Garantía y calidad absoluta. La calidad de un guante es la elasticidad que nos permite el gel. Que el guante se debe adaptar a la mano. Voy a mostrar un pequeño video que elaboré precisamente para esta demostración. Que es que esto se tiene que visualizar con la calidad del guante. Gracias. 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 100% natural. Goya, garantía absoluta. Entonces, nuestros guantes como lo acabamos de mostrar, guantes elásticos, GED 100% natural permite que el guante se adapte a la mano y no la mano al guante. ¿Eso por qué lo dijo con tanta firmeza? Porque es que muchos guantes son muy rígidos. ¿Qué pasa cuando el guante es rígido? Uno, es más económico, dos, no te va a durar nada. ¿Por qué? Porque se fracturan rápidamente los dedos. Si tengo un guante doméstico, si tengo un guante de uso normal, rígido, inmediatamente se me va a fracturar muy rápido y no se puede perder plática. Nosotros ofrecemos varios tipos de guantes según la calidad y según el uso. El solo guante no le sirve para todo. Tenemos nuestra línea guantes premium, la línea de guantes Goya, en calibre 25 y 35 y en diferentes tallas. Es que también nuestros guantes vienen por tallas y no. Y tallas son los números, desde la talla 7 hasta la 10. 7, 7 y medio, 8, 8 y medio, 9, 9 y medio y 10. ¿Por qué razón? Porque una mano, el guante tiene que tener el tamaño que se adapta a los diversos tipos de manos. No menos en mi caso, yo soy 8 y medio, pero un guante N o puede ser 8 y medio o talla 9. Entonces, ahí necesitamos que el guante se adapte según el tamaño de cada mano. Luego ofrecemos la línea económica Tridon, en guante calibre 25 y 35. También ofrecemos la línea Diesel, en guante calibre 20. El calibre es el grosor Mgb. Y también ofrecemos la línea económica Princess, la línea doméstica en calibre 16. Entonces, ahí tenemos nosotros una muy buena oportunidad de adquirir guantes según mi uso. Entonces, si yo soy fruticultor y necesito estar manipulando frutas, se recomienda el guante Diesel calibre 20. Si voy a estar lavando en mi casa, platos, aseo, utilizo los guantes Princess. Si estoy manejando una obra y necesito procesos de calle, utilizo mi línea Tridon económica o utilizo la Premium Goya. Entonces, postas según la necesidad y el uso de cada persona. Entonces, dentro de todos los diversos usos de nuestra línea Goya, nosotros, si ustedes visitan nuestros fans, ahí tenemos el catálogo de todos los productos y los contactos de toda nuestra estructura comercial, para que puedan solicitar como persona natural, no solicitar ningún producto, para que lo deguste y para que vean la calidad que les estamos ofreciendo. Pero también, como empresario, como persona de distribución o como ferretería que quiera trabajar con nuestra línea, también pueden contactar a nuestro equipo comercial. Entonces, ahí estamos nosotros a disposición con productos y con stocks. Nuestra línea CELUS. Como les comentaba, somos distribuidores exclusivos de Goya, que acabamos de ver, y también somos exclusivos para Perú de la línea CELUS. Nuestra línea CELUS son cintas, cintas masking tape. CELUS es una empresa que viene desde 1922, de gran experiencia, de gran performance a nivel mundial. Eso hemos traído al Perú, las mejores cintas masking tape en este momento. Nosotros presentamos nuestra cinta azul. Nuestra cinta azul es una cinta perfecta para el uso de pared. ¿Por qué? Porque es que una cinta no sirve para todo. Las cintas tienen su especialidad. La cinta blanca de uso tradicional no sirve para todo. Sirve para algunas cosas. Esta pared, nosotros garantizamos el uso. Y como se dice el dicho, esta cinta garantiza el uso y el abuso. Usted la puede dejar hasta 15 días. Después de haber pintado, la puede dejar 15 días y la retira y no le desprende un miligramo de pared. No es garantizado. Porque eso es lo que nosotros traemos. Son productos confiables y productos de garantía. Porque CELUS es lo que el doctor no maneja. Tiene un pez muy bueno. Y aparte de eso, un desprendimiento especial. Tiene un pez muy bueno. Tiene un pez muy bueno. Tiene un pez muy bueno. Por eso que azul es especial para la cinta. Pacto de la cinta. Cero es el pez. Especial. Es el pez. Luego de que visualizamos nuestras cintas azules, que son especiales para pared, presentamos una línea muy linda. Es una línea especial que es la línea más fina automotriz. Tiene dos presentaciones. En amarillo y en verde. La amarilla de gran resistencia a solventes, a trabajos pesados, para trabajos especiales. Y la línea verde, que es la línea automotriz. Esas cintas, donde nuestra casa CELUS, son especiales para poder trabajar en la línea automotriz. No lo digo yo, lo dicen los maestros. Porque son situaciones que el día a día el maestro va pidiendo y va solicitando. Maestro que conoce nuestra línea, se enamora de CELUS, se enamora de CELUS. Y se puede proceder. Y se lo puede hacer, que es una calidad excelente. Tiene un muy buen pez. Tiene buena pegada. Buen material. El pegamento. Muy resistente. Se adapta al tipo de trabajo. Entonces, Eso es lo que sucede con nuestras cintas. Les he mostrado la cinta azul especial para pared. Les he mostrado la cinta verde automotriz y la cinta amarilla automotriz. Ahorita vamos a la cinta tradicional. La blanca de todo uso. También la tenemos. Desde media pulgada hasta dos pulgadas. Esta cinta es especial para todo uso. Para marcados, para empaques, para lo que ustedes la necesiten. Es para todo uso. Y también aceptamos aquí en el Perú, lo que son las cintas de empaques. Las cintas de empalaje. Nuestras cintas Perú son productos garantizados. Trae nuestra marca Lodia Tours. Luego de nuestras cintas, ustedes saben que para preparar paredes se necesitan una buena lija. También nosotros se las tenemos. Nosotros estamos importando lo que son las líneas abracor. Son discos de corte, lo que son lija de agua, lo que es la lija unimental, la lija fierro, la lija seco, fibrodiscos, piedras. Todo lo que corresponde a la línea de abrasivo la estamos manejando. Entonces tenemos la familia perfecta. La brocha, el rodillo, la lija, la plancha inoxidable. Y las cintas. Estos kits necesitan los maestros. Ya saliendo un poquito de nuestra línea de pintura. Una línea que estamos trayendo que ya se va muy bien hacia el mercado ferretero. Es la línea de forjas. La línea de forjas son productos especiales. Porque si yo soy constructor, necesito una buena pala, necesito una buena comba, necesito una buena herramienta, una buena barreta para trabajar. Ahí les presentamos nuestra línea Heragro. Heragro es una marca colombiana de mucha tradición y de mucho reconocimiento a nivel mundial. Por lo tanto, hemos trabajado y decidido impulsar nuestra línea Heragro aquí en Perú. Es un producto especialmente diseñado para todos. La forja en caliente es un proceso en el cual se cambia la forma de un metal, por medio de fuerzas aplicadas en prensas o martillos de impacto, para que el material fluya fácilmente y sin fracturarse internamente. Este debe ser calentado a temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados tratándose de acero. Las herramientas forjadas presentan propiedades mecánicas superiores como la resistencia a la tensión, a la fatiga o al impacto. Las herramientas para corte e impacto, como hachas, zapapicos, almadanas, entre otras, deben contar con superficies muy duras, pero a su vez deben tener un núcleo blando para evitar que se fracturen. Para este fin, se realiza un proceso de temple que incrementa la dureza y posteriormente un revenido que disminuye la fragilidad del material. Heragro, más de medio siglo forjando poder transformado. La forja en calidad. Ustedes vieron que la línea de Heragro son herramientas forjadas. Es una forja, la forja es diferente a un vaciado. Son herramientas que se hacen en una sola pieza como lo acabamos de ver en el video. Entonces, eso permite que podamos tener una garantía y una herramienta de calidad. Otro producto que estamos comercializando aquí en Perú son los reguladores para gas de la marca colombiana Hunkard. Son reguladores premium y reguladores de uso tradicional. Avalos tradicionales para balón premium y también alquí. Son garantizados, son productos de muy buena calidad. No son chinos y tenemos este servicio especializado. Eso es lo que nosotros queríamos mostrarles. Nuestra línea de herramientas confiables trae nuestra compañía Colombia Tools. Líneas especializadas a todos los usos especialmente diseñadas para los maestros del club. Quiero agradecerles a ustedes la confianza y el tiempo que se han tomado para observar nuestra presentación. Los invito a que puedan ingresar a nuestro stand en nuestra feria Yo Constructor. Y ahí generar contacto directo con nuestro equipo comercial. Poder ampliar alguna información que requiramos todos. Esa es la información que queremos transmitir para todos ustedes. Y les agradezco muchísimo, muchísimo, de todo corazón, toda esta oportunidad que estamos teniendo. Una pregunta que me están haciendo acá. ¿Qué productos de la fábrica de opciones me recomiendan para solucionar este problema? ¿Y qué pintura debería emplear? Cuando tengo humedad en los techos. Bueno, cuando miramos el proceso de la pintura, hay pintura especialmente diseñada para la humedad. Lo importante es la herramienta con que la vas a utilizar. Ahí debes utilizar una herramienta epóxica para poder manejar ese tipo de pinturas. También pues una herramienta inoxidable te permita utilizar esa gestión. Bueno, les agradezco a todos ustedes su tiempo y muchísimas gracias por toda la atención. Estoy bien, Mauricio Nieto, de Colombia Tools. Muy amable, muchísimas gracias y estamos esperando sus llamadas. Hasta luego, muy amables, con Dios, todo corazón para ustedes.